Hola amigos como están bienvenidos a otro videito más de este canal y hoy te traigo otro video que se llama como ocultar tus fotos en tu celular xiaomi espero te guste este video y te suscribas a mi canal y quiero decirte que esta forma es muy fácil, sencilla, efectiva y te va a gustar mucho ok amigos comenzamos, bueno amigos lo primerito que vamos a hacer es nos vamos a dirigir a nuestra aquí cuando hayamos tomado una foto y queremos ocultar nuestra foto de manera fácil nos vamos a ir al administrador de archivos le damos clic y como pueden ver aquí nos muestran las fotos y videos que hemos tomado en nuestro celular y si no queremos que alguien vea o osme en nuestro celular y encuentren fotos privadas en las cuales nosotros solo queremos verlas y no queremos compartirlas con nadie lo que vamos a hacer por ejemplo en este caso vamos a darle si estos videos que tengo aquí quisiera yo ponerlos de manera privada y nadie pueda verlos solo con una contraseña sin descargar nada ni ir a la play store y descargar una aplicación nada en este celular se puede hacer en este celular Xiaomi lo podemos hacer de manera fácil le damos clic aquí supongamos que este video es el que queremos ocultar y le vamos a dar donde dice más en este circulito como pueden ver aquí trae varios iconos aquí donde dice más y aquí te dice copiar, remover, abrir en otra aplicación detalles y privado en esta parte de aquí le damos clic donde dice privado dice hacer privado, hacer este archivo privado le damos hacer privado se actualizó la contraseña, configure su contraseña nuevamente la contraseña de protección de privacidad también funciona para fotos, mensajes y notas o sea que también las notas que ustedes pongan o mensajes quieran ponerlos privados igualmente se puede hacer de esta manera y le damos en establecer y nos va a pedir que hagamos una contraseña ustedes crean su contraseña y de ese caso a ustedes les va a aparecer la foto hacemos siguiente ahora les pide iniciar sesión, agrega su cuenta para poder restablecer su contraseña en caso de olvidar ok, ya le dan iniciar sesión y listo ya podrán ustedes tener sus fotos o privadas en este caso y pues es lo mejor, ok, como pueden ver ya es privado y está oculto en nuestras fotos, ok amigos espero les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse a mi canal y nos vemos para la próxima, bye bye